Besándote yo advertido de la vida, los pesares Con todo el encanto de tu serranía, cordobesa linda, viniste hasta a mí El cielo en tus ojos, el sol en tu pelo, y en tu piel aroma y color de jazmín De amor y ternura llenas de mi nido, no hay nada más lindo que estar junto Mi novia, mi amiga, mi fiel compañera, madre de mi siembra, regalo de Dios De más de poder, es un manso arroyo, que refleja amor, de esperanza y cielo De abeja y llave, mucho más te quiero, porque tu querer, no me reconsuelo No alcanza una vida para agradecerte, curar mis heridas, hacerme feliz Brindarme consuelo, prolongar mi sangre, ir por ser el surgodón de hecho raíz Mi estrella, mi día, mi abrigo, mi sombra, bendigo la hora que te conocí Por cuanto me diste, te digo al oído, un verso florido de mi tarahui De más de poder, es un manso arroyo, que refleja amor, de esperanza y cielo De abeja y llave, mucho más te quiero, porque tu querer, no me reconsuelo De abeja y llave, mucho más te quiero, porque tu querer, no me reconsuelo De abeja y llave, mucho más te quiero, porque tu querer, no me reconsuelo De abeja y llave, mucho más te quiero, porque tu querer, no me reconsuelo De abeja y llave, mucho más te quiero, porque tu quieres ¡Gracias!